Bienvenidos, gotamitas, a un nuevo programa en el que voy a contaros mi opinión sobre la película The Batman, dirigida por Matt Ripps y protagonizada por Robert Pattinson. Como hay miles de críticas circulando por internet, y yo no soy un experto en cine, he decidido hacer este programa un poco diferente. Voy a hablar como si estuviese comentando la película con mis amigos, de una forma cercana, y divagando un poco, saltando de un tema a otro según me apetezca o me vaya acordando. Os aviso desde ya que voy a hablar con todo lujo de spoilers, y que voy a destripar la película a cualquiera que no la haya visto aún. Así que lo único que tengo que decir antes de continuar es que si no has visto la película, apaga el podcast, ve a verla, que merece muchísimo la pena, y después sigues con este programa. Así que, sin más dilación, es hora de sumergirnos una vez más en las oscuras calles de Gotham. Bueno, lo primero que quiero decir de la película es que me ha gustado mucho en términos generales. Me la he tomado como cuando leo otros mundos en los cómics, y la experiencia, la verdad, ha sido muy gratificante. A ver, no es quizá mi película favorita de Batman, la cual creo que sigue siendo El Caballero Oscuro, y tampoco es mi Batman favorito, porque, bueno, ya os lo iré comentando. Voy a ir hablando tanto de las cosas que me han gustado como de las que no, pero, sin duda, por cómo empieza la película, tengo que empezar resaltando cosas buenas. Esas escenas con la voz en off del propio Batman, mientras nos cuenta cómo lleva dos años ya ejerciendo como vigilante en las sombras, escenas en las que vemos cómo los criminales miran la oscuridad con temor y que la señal en el cielo es una advertencia de que Batman está ahí fuera, como él mismo dice, ¿no?, que es una advertencia. Esas escenas, para mí, son puro Batman. Es tal cual en los cómics. Es decir, el terror que causa, lo que él representa. Además, esa voz en off, de él, que está llevando un diario, me recuerda muchísimo a Batman año 1, donde leemos a Bruce e incluso a Gordon directamente, y también al largo Halloween. Es una de las muchísimas referencias a los cómics que hay en esta película y que voy a ir comentando. Y que, bueno, tras esto, si no recuerdo mal, viene una escena de acción contra una banda. Aquí hay gente, yo he oído otras personas decir, ¿cómo es posible que en algunos sitios tengan tanto miedo por Batman y luego, sin embargo, los de esta banda no sepan quién cojones es? A ver, yo no lo he interpretado así. Yo lo que interpreto es que le dicen, ¿y tú quién coño eres? Pero le dicen eso pues porque están en Halloween. Y porque, aunque hayan oído hablar de Batman, nunca han visto a Batman. No han visto a un tío que aparece ahí vestido de murciélago. No sabes si es un tonto que te acaba de salir por ahí disfrazado en Halloween o si es que realmente estás delante del justiciero. En fin, el hecho de que la película además se empiece en Halloween para mí es importante porque es una noche muy metida dentro de la mitología del hombre murciélago. Aquí en esta escena además vemos un cameo del actor Jay Lizurgo, creo que se llama, que es Tim Drake en la serie de Titanes. Si no lo habéis visto, pues este actor es el que hace en la tercera temporada de Tim Drake y no sé si esto se quedará solamente en un cameo porque es justo al que le vemos dudar el no querer ser violento, el que mira a Batman casi como reverenciándole. Pues no lo sé, igual tenemos aquí a un actor haciendo de dos Robins diferentes en el futuro. ¿Quién sabe? El caso es que vemos la pelea, ¿no? Que es muy violenta y es que vemos que este Batman no se anda con tonterías. Además no le tiene miedo a la muerte. Golpea y también recibe golpes porque es un simple humano como se supone que tiene que ser Batman. Y es que la película en realidad está llena de escenas crudas y batallas increíbles. Como por ejemplo esta en la que entra al club del pingüino. Hablando del pingüino, el actor Colin Farrell está irreconocible, pero la verdad es que a mí me ha gustado mucho su actuación y esta versión mafiosa que hacen del personaje. que además al final de la película vamos a ver cómo asciende a lo más alto dentro de los bajos fondos de Gotham. Ya digo que es una actuación para mí muy buena como todas en realidad las que hay en la película. Antes de seguir con las actuaciones y no desviarme demasiado, quiero hablar de lo que es la propia Gotham porque me parece la mejor Gotham que hemos visto en el cine. Lo digo así. Así es como yo me imagino Gotham. Lluviosa. Sucia. No tan gótica como la de Tim Burton. No tan normal como la de Nolan. Con corrupción por todos lados. En la política. En la policía. Quizá incluso los Wayne. Enlazando de hecho con otro tema porque en esto tenemos muchísimas, muchísimas referencias a los cómics. Que nos dice el propio Falcone como Thomas Wayne le salvó la vida operándole en su casa. Cosa que vivimos en los cómics en el largo Halloween. Martha Wayne. Aquí en esta película es una Arkham y está majareta. Cosa que si no me equivoco está sacada de Batman Tierra 1. y en la referencia a Edward Elliot. Ese periodista al que silencia el propio Falcone a petición de Thomas Wayne. Y que esto de que lo silencia y de hecho vemos la palabra hash, silencio, escrita durante la película sin duda es una referencia al cómic de silencio y quizá un adelanto de otro villano. El caso es que, ya os digo, quizá hay corrupción entre la propia familia de Bruce Wayne con sus padres. Quizá no. Porque Falcone dice que sí o insinúa que sí. Pero Alfred no. Alfred insinúa que que bueno, que fue el propio Falcone el que acabó matando a los Wayne porque al darse cuenta a Thomas Wayne de que Falcone había matado al periodista para bueno, para tener al que seguramente iba a ser el siguiente alcalde un poco cogido por los huevos pues iba a confesarlo todo. Thomas Wayne y entonces Falcone es el que los mata. No sé si así parecen darnoslo a entender. Aunque quizá haya sido como dice Alfred simplemente un tipo que pasaba por allí el que los mató. En fin, eso nos lo dejan quizá nuestra interpretación. Y bueno, aparte de todo esto de las implicaciones con la familia Wayne pues resulta que que también está el hecho de que Falcone es el padre de Selina que es otra referencia en este caso al cómic de Si vas a Roma, ¿no? De Catwoman. Y de hecho ella le pega un arañazo en la cara casi al final de la película que es una referencia al año 1 cuando lo hace antes de que su propio padre muera. Y es que siguiendo con estas actuaciones la de Falcone que creo que el actor se llama Tuturro para mí es un Falcone muy bueno pero Selina me parece inconmensurable. O sea, me parece la mejor Catwoman y la más comiquera que hemos visto. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo anda con esos andares felinos? ¿Cómo pelea? El uso del látigo. Para mí Michelle Pfeiffer yo sé que para muchos es vuestra Catwoman favorita pero para mí no para mí no es la de los cómics ni tiene ese origen ni se parece en su forma de comportarse es demasiado no sé aparte de que es más villana para mí no se comporta como se comportaría Catwoman la de los cómics y esta sí o sea, cuando por ejemplo empuja a este policía corrupto pero ella salta aprovecha el momento para escapar el momento en el que roba el dinero de Falcone todo esto para mí es como actuaría actuaría Catwoman en los cómics pero bueno es mi opinión y ya que estoy con las actuaciones pues voy a hablar la del propio Robert Pattinson que para mí está también soberbio en su papel de Batman y también como un sombrío Bruce Wayne aunque aquí viene mi primera crítica mala ¿vale? y es que su aspecto como Bruce Wayne con ese pelo a mí no me convence ni tampoco su actitud porque es impertinente con Alfred y eso no me gusta aunque es verdad que tras la bomba que casi mata al mayordomo pues vemos que sí que le aprecia por suerte la película se centra más en Batman que es la mejor parte porque a este Bruce Wayne es que no le importa ni la empresa familiar ni nadie está totalmente desquiciado aunque eso puede que cambie con lo que aprende al final de la película de lo que ya hablaremos su aspecto como Batman la verdad tampoco me acaba de encajar no tanto por el traje ¿vale? que puedo entenderlo sobre todo si está empezando vaya me suelen el teléfono las cosas del directo disculpadme ya estoy no quiero hacer no quiero hacer mucha edición en este programa así que probablemente se quedará la cosa por ahí a ver estaba hablando ¿de qué estaba hablando yo? creo que estaba hablando del aspecto de Batman ¿verdad? que creo que decía que bueno que no me que no me molesta el traje que si está empezando pues lo puedo entender ¿no? que sea un poco diferente lo que nos tiene acostumbrados sino porque la verdad es que yo a Robert Pattinson con el traje no lo veo muy intimidante ¿vale? quizá es problema mío quizá es problema mío pero a Batman lo imagino como un tipo enorme y muy anchote y ahí sí que me encajaba mucho más Ben Affleck ya os digo que esto es cuestión de gustos pero yo lo veo mucho más comiquero al Batman de Ben Affleck tanto en el traje como en su envergadura pero bueno realmente no es un gran problema en la película la película se lleva muy bien este Batman es muy violento y lo compensa no nos enseñan el cómo ha aprendido a luchar así ni siquiera nos lo cuentan yo hubiera agradecido quizá algún pequeño comentario a sus viajes por el mundo aprendiendo ¿no? tanto como como ser un detective como a pelear y además este Batman tampoco usa excesivos gadgets aunque sí que le vemos el gancho para subir edificios e incluso le vemos planear eso sí con no mucha maestría la Batcueva y la mansión sí que me gustan porque tienen un aspecto así muy tétrico y gótico que a mí me gusta mucho pero Alfred sin embargo a pesar de que vemos como ayuda a Batman no tiene nada de la parte cómica y de humor inglés que a mí tanto me gusta del personaje en los cómics y me parece que han desaprovechado un poquito a Andy Serkis que me parecía una muy buena elección como actor pero si seguimos hablando de Batman sí que me encanta que se mantenga fiel a su código de no permitir las armas y de no matar como hacen los cómics respecto al Batmóvil reconozco que a mí me encanta pero pero porque me encantan este tipo de coches ¿vale? es un gusto personal sé que no encaja mucho con el Batmóvil de ningún Batman que hayamos visto pero a mí me gusta mucho pero la escena que tiene con el Batmóvil que es brutal y muy buena y que está fantásticamente rodada a mí me la me la jodió un poco el trailer ¿vale? esto es quizá de las cosas más negativas que veo en la película muy mal por los trailers porque esta escena del Batmóvil pues yo ya sabía cómo acababa entonces pues bueno me la fastidian un poco también pasa eso con el tema de la detención de Enigma ¿no? cuando llega la policía y le detiene y sabemos que va a acabar en Arkham y esto en la película ocurre casi al final y en el trailer ya nos lo habían enseñado y joder pues enséñame cosas desde el principio no sé porque al final pues ya sé que al malo principal lo van a coger y encima cuando llevas ya dos horas y pico de película y ves que todavía eso no ha salido pues dicen bueno pues eso va a ser al final pero bueno aquí es cuando me meto ya con el tema de Enigma y es que creo que es inolvidable su actuación su máscara es terrorífica y cuando le ves la cara es como ¿en serio? ¿este es el que estaba ahí debajo de la máscara? ¿este tipo con esa carita así es es este asesino saninario? y desde luego este no es el el acertijo de los cómics ¿vale? en cuanto a la manera que tiene de cometer crímenes pero sí en su forma de dejar pistas y en su ingenio este Enigma es un huérfano como el propio Bruce pero este es un huérfano de verdad porque no es rico y ha tenido que malvivir incluso nos cuenta como las ratas le mordían ¿no? esa escena en la que él ya está en Arkham en la que conversa con Batman es una escena para mí genial nos hacen creer que incluso sabe que que Batman es Bruce Wayne ¿no? yo estaba ahí pensando hostias lo sabe lo sabe está ahí diciendo Bruce Wayne pero hay en en cierto momento en el que ya de repente vemos que no que estaba hablando de Bruce Wayne como del que se les había escapado puesto que ha sobrevivido al atentado y porque le odia ¿no? en comparación como un huérfano rico a él o al menos así es como lo he interpretado yo pero es que a Batman en realidad lo ve como un compañero en su cruzada contra Gotham es más Batman es quien quien lo ha creado quien ha creado enigma puesto que le inspira haciéndole ver que con violencia puede luchar contra la ciudad como en los cómics se nos insinúa que es Batman el que está creando o el que está haciendo que surjan sus villanos estos villanos estrafalarios que también se disfrazan Enigma en la película de hecho supera a Batman en casi todo momento le convierte en su ayudante porque hace que siga sus pistas y al resolverlas saca a Falcone de su escondite para que Enigma pueda matarlo y es que el acertijo piensa que tanto Falcone que es el epicentro de la corrupción como todos los demás corruptos habían estado usando el fondo que debía haber mejorado la vida de los huérfanos para quedárselo para vamos estaban estafando a la ciudad ¿no? y encima además Enigma destruye el dique consiguiendo inundar la ciudad es decir de alguna manera Enigma Enigma consigue lo que se propone desde el principio y Batman llega demasiado tarde pero como dice el dicho mejor tarde que nunca porque sí que logra detener a los seguidores de Enigma evitando una verdadera masacre al final y es ahí al final cuando se da cuenta de que él no puede ser solo la venganza porque Enigma y sus seguidores también son la venganza como uno de ellos verbaliza él también debe ser esperanza y entonces le vemos ahí ¿no? cortando ese cable tirándose al agua con la bengala iluminando en la oscuridad y ayudando a la gente saliendo incluso a la luz del día para ayudar ¿vale? es una verdadera lección para este Bruce Wayne tan sombrío y es que este Batman tiene que aprender que sí tiene que dar miedo a sus enemigos pero las personas honradas no deberían temerle él debe ser la esperanza en Gotham a ver voy a pensar en algunas cosas que estoy seguro que me ha dejado como por ejemplo el comisario Gordon ¿vale? me arrepiento mucho de haberme metido con el con el actor ¿no? haber dicho que que no me gustaba para ser Gordon lo que estoy queriendo decir es que me arrepiento de no haber confiado en el actor que que hace de Gordon porque después de haberlo visto creo que es perfecto lo digo de verdad y que su relación con Batman es de las mejores cosas de la película solo confía en el uno en el otro porque Gordon no es un policía corrupto y por eso Batman confía en él y al mismo tiempo Gordon sabe que los demás de su departamento pueden ser corruptos y confía en Batman tienen una dinámica genial entre ellos también muy parecida a la de los comics tampoco he hablado de la música pero creo que no hace falta decir que es absolutamente magistral los que sigáis el archivo de Gotham con asiduidad sabéis que he puesto la canción desde el día en el que salió el tráiler porque me encanta esta canción de Something in the Way de Nirvana es espectacular y bueno pues ya antes de acabar hablar de que cuando acaba la película Batman y Selina se despiden en una escena muy emotiva en la que te puedes un poco poner la piel de ambos y bueno es una escena bastante bonita y la ciudad queda en un estado que recuerda un poco al cómic de Tierra de Nadie con el pingüino ahora manejando el cotarro pero que puede dar lugar a cosas muy interesantes en la serie de Gotham esta que van a estrenar en HBO se supone y que parece que estaría más centrada en el propio Gordon o en la policía en esta Gotham me pegaría ver a villanos como Mr. Sash o el Ventrílocuo a los cuales nunca hemos visto en el cine y me encantaría ver también yo que sé máscara negra nos lo podemos imaginar en esta Gotham otros sin embargo como yo que sé Hiedra Venenosa Mr. Frío Clayface Man Bat creo que estos los dejaría más para el DCU este universo expandido de DC que sí que parece que continúa por lo que hemos visto en la serie de Peacemaker otra serie que además me ha encantado y en cuyo universo sí que está por ejemplo Harley Quinn y otros personajes un universo mucho más super heroico parece que este Batman va a ir un poco por otro lado y tirando de algo más realista que creo que además le pega mucho más al personaje en mi opinión sé que Batman tiene las dos vertientes a mí siempre me ha gustado más esta más realista y centrada en lo que es la ciudad de Gotham lo sabéis porque no suelo hacer historias de Batman que tengan mucho que ver con otros superhéroes o cosas así también se ha confirmado que va a haber una segunda serie que parece que podría centrarse en el manicomio de Arkham y aquí enlazo con esa escena al final entre Enigma y ese recluso que todos sabemos que es el Joker le vemos además en sombras como si estuviera desfigurado y dice una frase que es un día estás en la cima y al siguiente eres un payaso esto podría hacer referencia a como este Joker cae al tanque de ácido y se convierte en un payaso pero lo cierto es que el propio director ha hablado de que hay una escena eliminada que antes o después nos van a dejar ver en la que Batman va a hablar con ese preso y se comenta que su sonrisa permanente sería una enfermedad congénita es decir de nacimiento así que no sé muy bien por dónde van a tirar en cuanto al aspecto físico pero sí que estoy muy emocionado por ver a un nuevo Joker en este va a ser interpretado por Barry Keoghan actor que algunos habéis visto también en Marvel en Eternals y que creo que por la ambientación de esta Gotham podría ser mucho más un psicópata como el de los cómics de Scott Snyder diferenciándose así del enfermo mental que era Joaquin Phoenix o el terrorista que era Heath Ledger apuesto a que la película sin duda va a tener secuela espero que tenga buena recaudación no he visto los datos por ahora la verdad y creo que allí veremos a este Joker también han dejado la puerta abierta al regreso de Neymar y a silencio como ya os he comentado por la trama del asesinato de su padre y quizá incluso también a Robin porque hemos visto a este niño huérfano el hijo del alcalde que mira a Batman y luego también mira a Bruce Wayne quizá incluso reconociendo hago una edición rápida aquí simplemente para comentar que bueno parece ser que la serie que iba a ser de Gordon más centrada en la policía de Gotham es la que ha pasado a ser una serie más centrada en el manicomio de Arkham y la segunda serie va a estar centrada en el personaje del pingüino solamente quería aclarar eso y daros la última información más actualizada a este respecto pero bueno en fin no sé ni cuánto tiempo llevo hablando como como ya habéis comprobado la película me ha gustado me ha gustado mucho aunque haya dicho que no es mi película favorita de Batman me ha gustado muchísimo la he disfrutado mucho sí que quizá es posible que sea un poco larga yo fui a verla con personas que no son tan fanáticos del personaje como yo y les gustó pero sí que se les hizo un poco larga y bueno pues nada más no tengo mucho más que comentar sí que quiero que por favor me dejéis vuestras impresiones en los comentarios ¿vale? quiero saber ya que no tengo mucha gente tan friki como yo de este personaje a mi alrededor sí que me gustaría poder comentarlo con vosotros que me digáis si estáis de acuerdo conmigo en qué sí en qué no qué cosas se me han pasado por alto qué referencias a los cómics no he captado o no o se me ha olvidado simplemente comentarlas ahora qué dudas os puede haber dejado la película qué esperaríais de secuelas en fin eso que quiero hablar con vosotros esto ha sido todo por hoy yo soy Lewis y esto es el archivo de Gotham suscríbete y dale al me gusta hazme caso que no te vas a arrepentir y sígueme en mis redes sociales Facebook e Instagram solo tienes que buscar el archivo de Gotham un saludo y hasta pronto Gothamitas ¡Gracias! ¡Gracias!